Las mujeres embarazadas tienen menos riesgo que la población general de sufrir estas complicaciones, de manera que las mujeres embarazadas caerían dentro de los grupos que tienen menos complicaciones. Esto es una buena noticia. Y todavía hay una mejor noticia, que es que en los casos, no demasiados, pero que se ha estudiado bien, el virus, si la madre lo contrae durante el embarazo, no alcanza, no traspasa la placenta, no llega al feto, de manera que los niños, cuando nacen, no tienen infección por el coronavirus. Aunque la madre esté infectada por el coronavirus, el niño, por decirlo de alguna manera, no sufre, no hereda, para entendernos, la enfermedad. Poca cosa más. Durante el embarazo, pues las mismas precauciones que todos. También hay una pregunta respecto a la lactancia. La lactancia en sí, no hay datos suficientes, pero parece que el coronavirus no pasa a la leche materna. No hay casos de contagio del niño, del bebé, del lactante, a partir de la leche materna, pero si la madre está infectada y se acerca al niño, lo tiene durante mucho rato, evidentemente le respira encima, etcétera, etcétera, sí que se han descrito casos de contagio de la madre al niño por proximidad, no por la leche materna, lo cual tiene toda la lógica y todo el sentido.